La tía Yane lo hace Pero no le quedan tan buenos Si le quedan buenos Acá el día comimos los que llevaron a la reunión Vaya los había hecho No, los quedaron en gloria Solo con canela No, pero es similar Pero no, porque le piste en caso no hay gloria No, pero cuando yo los hago Te vas a la gloria Y se sintió que está mal Yo los hago Es lo único bueno acá Pero mira que chivo que los esposos Los esposos pueden cocinar Los esposos si Pero Gilo solo los plátanos Pero puede Les pueden decir aquí Cuando hicimos la comida china yo hice los sushi De verdad pues Julio Es verdad eso que está diciendo Gilo La comida china De verdad De verdad No hice de camarones ¿El qué? Los sushi Si el graco dice los sushi Es de espada Es de espada Pero el sabor no hombre Si Que diente De verdad De verdad ¿Por qué cama de eso no tiene palabras? ¿Por qué? Mira yo otra cosa Pues si Es de espada Y después eso No pero ahorita sí Porque es bien rico Porque no No yo dije pues la brisa Ah la llane me dijo A probar los Los plátanos de gloria Y agarré uno Y eso estaba bien rico Ahora ves como quedan las piñas Ajá las piñas Ahorita vamos a ir allá Quiero ir a ver a Ñengo Cómo va Ñengo hermanito Cómo va Cómo va Ñengo Y mire Y cómo se llama Y usted ya había cocinado de esto Usted la preparó Sí Es por eso le gusta que le dejen esto Porque es la única comida De verdad pues Si hay algo que yo quiero probar Que es esto Y le queda rico Pero este todo el día lleven esto De verdad pues Si Si aquí he estado yo haciendo arroz Y desde la mañana Y para el almuerzo se le había olvidado Que estaba cocinando Pero es que esto lleva un poquito Pero por qué No está lleno De dura De una mojona por el fuego Pero si la salsa ya le hiciste Mira vea Si está picante Si está picante Quiero ver Y nada ha freído Y ahorita va comenzando Sí Vaya este Henry Y le ponemos picante Picante David ¿Cómo va David Y aquí qué hay pues Vamos a partir los pedacitos Sí Vamos a echarle bastante Llego Sí Y eso sí te lo puedo probar Mira yo te puedo dar El tecido Sí Ay No hombre aquí Aquí Vaya Y lo lavo bien con limón ¿El qué? Esa carne El cerdo se lava Sí pero no le quedó chiquillosa No Está rico Lo que se perdió La Wendy ¿Sabes quién te podía enseñar? ¿Sabes quién le puede enseñar esto? El padrastro La Wendy Buen cocinero Ya sé quién enseñó eso ¿Qué? ¿Sabes cómo me dicen? ¿Qué quieres que se haga? Ya no lo pudo invitar a su mamá Bien pero es que ustedes no miran Así que mi mamá sí los ha Porque hasta la Katy La invitó a Choco A Pei Los invitó a comer Y no nido Dame otro pedazo Pero probarlo bien Porque la vez que fueron La vez que fueron Le dio alita Donde le llevamos el ropero Le dio alita Y ahora qué rica Y ahora me dice ¿Qué quieres que te lleve para comer? Y yo le digo Alita Le digo ¿Con qué salsa la quieres? Me dice No Dame un poquito de barbecue ¿Qué quieres que te lleve para comer? ¿Con búfalo? Le digo Porque a mí sí me encanta Y mire Ve Henry Y eso solo así Y no va bien Como frita Ahorita Es que de allí Tengo que volverlo a echar todo Y echarle la salsa Ahorita 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 medio así Se haga Porque después De ahí se tiene Que cocer con la salsa Y vos haces la salsa Sí Ahorita Como la silla ¿Ah? Como la silla La salsa Es que ahorita es sellado ¿Cómo haces la salsa? Es chulo Un montón de ondas Que le he hecho Ah ya se las llevó la tía Pero está bien buena La salsa Más que un montón de cosas Le echamos Le echamos Muchas cosas Está bueno Dame Sabe mejor que la que venden azúcar Qué rica Bien Pero está bien buena Porque la que mi mamá La que mi mamá compra No tiene sal No sabe Y usted ¿Cómo aprendió esta receta? Sí Para que en un cocinando La hice y se van Y te acordás Cuando la hice De verdad pues Me dio el platillo A mí A la norma Y a la llana Que en ese tiempo Andaba tanto Por la norma A mí me molestaban Con la norma De verdad Ahí se me corrió la norma Y ahora creo que el de Han Le anda llamando la atención Abril ¿Por qué? Ya velo No Ya velo Ya velo No Es que es por algo ¿Qué sabemos? Que en otro rumbo hay un bocico Ojo Ah sí Ya ¿De acuerdo? Pero es algo que solo los tres sabemos Ya de acuerdo ¿Entonces? No, oiga yo ¿Pas amados? Yo sé ¿De ustedes dos fue brutos? A ver si les gusta la origen De verdad pues ¿Pas amados? ¿Pas amados? Ah no te veo que hablar No, no te decía lo mismo Pero ¿Eso? ¿Qué te dijo? No sé No, vaya pues no No sé No, pero yo sé que Gemmín no tiene ojos para otra mujer ¿Sabes lo que sí he hecho yo con la abril? Si vos lo decís Porque nosotros sabemos algo Por eso te digo Lo que sí hago con la abril Yo es que le digo van Le gusta la abril ¿Qué? ¿Tal de pleno? ¿Le gusta la abril? ¿Qué? ¿Me puede? No, no, ya me cambió por Juan ¿Si le gusta? Si a mí me dijo Yo soy celoso ¿Qué? ¿Ya terminó usted con su receta? Pero miren La piña Es que Frey está poniendo de fuego Vamos a ver Vamos a ver Allá está la piña Allá la han puesto Voy a ir a ver Vamos a ver ¿Cómo le quedó? Miren ven Ah, si es el ayote Me gusta No hubiéramos pintado anaranjado Ajá Ay, esto es lo de la Que el olor Que rico Igual a la que venden allá No, con la normal Sí, todo Sí, porque Todo Te ayuda a partir A pelar Que la heidi no Yo también le ayudé Sí, hay de gelo Pero como esto Esto La degustación No llevamos No llevamos La degustación Yo la degustación Sí, está metiendo en fuego Borneando Mira que rica Esa es rica Esa es rica Igual la de Falca Esa es mejor Esa es mejor Lo que pasa es que la de Falca lleva muy poquito Es que la de Falca hay muchas diferencias porque la de Falca te lleva la piña, ¿verdad? Solo de encima Solo de encima Ajá Ah, pero es que esa vez que eso, eso me preguntaba yo siempre en Falca de que cosa lo llevaban, no sé si lo volvían a llevar otra piña, pero no, ya después escuché de que como que la llevaban de nuevo y la volvían a echar y la volvían a hornear Ajá Ahorita vamos a ir a ver acá más como va o vamos, vamos allá de sapo, los padres voy a ver como van Digo que me olvidó preguntarle a la Chiclin que si le había ayudado el sapo Como vamos sapito Mira, miren, mira, 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 miren estos topos que están partiendo ahí, miren Sapo, congreso Estelita me la llevo a ti Estela ¿Cómo me hacen burla? ¿Quién los ha cortado Estelita? Yo pregunto ¿Quién cortó su poste? Y ya dice la Estelita Bueno, son dos que están ahí Ah, ya sé que los cortó ¿Y quién los cortó? ¿La Estela o el sapo? No, yo la estaba cortando Menos mal Echándole la culpa a otro Yo dije esto me quito la pedrada Pero llega alguien y llega Y al rato descubrí tiempo Pero si le ha ayudado el sapo a la Delice No, mi chico de sapo lo dijo No, no puede pasarle digo yo Ajá Vamos a ir a ver Delice le ha ayudado bastante el sapo Le ha ayudado Está bueno Ah, que a usted le tocaba el No a ella No Ella está cociéndolo aquí para unirlo Para asarlo en el horno Y eso lo suyo Ajá, es para los panes Está bueno el sabor Está bueno el sabor Está duro Está duro Es que era viejo Como dos años Fue la Ajá O tres quizás Pero es muy rico Pero y los chupes De aquí los matan también Igual es como matar una larga Ajá Sí, sí está gracia Sí, sí está gracia Pues está rico Sí, sí, sí está rico Vamos a ir a ver allá Cómo va Kama con la pasta Ah, sí Vamos a ir a ver cómo va Kama Ah, sí A ver, acabo de echar Ya un colpavo el que se infla Y yo ya no lo encontré Ese animal voló Ahora resulta que lo lo encontraron Y que es por allá de estar Ahora no me va a Ahora no me va a decir que yo tuve la culpa De esto, del pavo ¿Quién? La que dice y ahora tú le pones Porque usted cada cosa ¿Ah? Cama Hola Usted cada cosa quechuga Quechuga hace mal Solo a mí me meten todo Y no tengo nada que ver Mira Camila ¿Cómo va con la pasta? Solo porque no quiero que repitamos el mismo tema No te digo nada Sí, pero por eso estoy metiendo la pasta ¿Cómo va la pasta? Ya va con todo Hasta va apenas empezando Ya vamos Porque no estamos ahí todos Esa es la receta suya Es más tardada ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Cómo se llama yo? Yo con Camila No, yo te digo que como yo Camila, usted no sabe lo que me pasó allá en la cocina ¿Qué le pasó? El arroz Mira, yo estaba ahí cocinando Tenía todas las verduras Ya solo para freírlas Y entonces pongo el fuego Y cuando pongo el fuego La llama me sale por aquí Y va por la manguera ¡Qué desespero! ¿Estánьют? Ihre Seguoto Sí, la